3, 2, 1... ¡Calle 7! Señoras y señores, arrancan los aros voladores. Primera competencia de la tarde de hoy, 100 puntos que están en juego. Kevin realiza el lanzamiento, falla. Dimas, ¿cómo el lanzamiento? efectivo Dimas en el primer lanzamiento va a colocar nuevamente en el aro, en el enredado para buscar la campanada sigue intentando Kevin ahora si lo logra, el equipo amarillo se mantiene cerca, viene la campanada por parte del equipo escarlata en manos de Dimas suena y la oportunidad es para Julie entra, tiene punto de partida por parte del equipo amarillo calienta Sori cuando llegue Kevin que ya está a punto de dar la campanada Sori, seguimos en el ambiente navideño en el campo de batalla se enreda Julie y lo aprovecha Sori para darle ventaja al equipo amarillo por lo menos va a tener uno o dos lanzamientos de ventaja, ahí va Lanza Sori, falla Julie falla, Sori falla Sori falla nuevamente Julie intenta rebotando aro pero lo logra Sori y va a buscar la siguiente campanada para el equipo amarillo primera competencia de la tarde un enredado con los aros voladores intenta Julie un falla muy cerca pero no lo logra todavía la campanada va a sonar del lado amarillo hoy fuerte momento sí usted no se lo puede perder más adelante seguro echará candela ahora la oportunidad mientras que Julie logra colocar el aro en el carril amarillo empieza a lanzar Axel el equipo amarillo con ventaja Axel lo logra y ahora el equipo amarillo va a estar una vuelta adelante porque Julie va a buscar la campanada al igual que Axel en este momento la diferencia es que el equipo escarlata sonará la segunda el equipo amarillo suena la tercera la oportunidad para Mario mientras que del lado amarillo la oportunidad la tiene la mamacita Marlene Mario se perfila pero ya Marlene lanza muy fuerte rebota vuelve a fallar falla en las tres oportunidades Mario lanza Marlene también no lo logra ninguno el equipo escarlata tiene la presión ya que el equipo amarillo tiene ventaja Mario lo logra va a buscar rápidamente la campanada pero Marlene sigue lanzando a ver si mantiene la ventaja el equipo amarillo o Mario lo logra Marlene y mantiene el equipo amarillo a raya el equipo escarlata hasta el momento en esta competencia continúa Mario se le enreda la aro campanada la oportunidad es para Steph mientras que la campanada amarilla da la oportunidad al Minibolt avanzan ambos competidores en este primer enfrentamiento de la tarde a ver que equipo se lleva la primera competencia de la tarde Joel llegando Steph también tiene la oportunidad por acá la chama de realizar el lanzamiento lanza falla sigue lanzando falla otro más falla Joel efectivo certero el Minibolt del equipo amarillo y va a mantener la ventaja de la fiebre en este primer enfrentamiento mientras que Steph viene también regresando para buscar la siguiente campanada suena del lado amarillo la oportunidad la tiene Sol y la oportunidad del lado escarlata la va a tener Luigi campanada el marcador 5 campanadas amarillas 4 campanadas para el equipo rojo Daniel ya 4 minutos prácticamente de competencia y Sol efectivo en el primer lanzamiento mantiene al equipo amarillo con ventaja 4 minutos y sumamos ya marco donde el equipo amarillo está haciendo el trabajo por acá se iba a ir el señor Luigi sin el aro ahí está Sol avanzando con un lanzamiento muy pero muy efectivo los rojos todavía no han despertado de ese sueño eterno en el cual han perdido demasiado el equipo escarlata sin duda alguna la ausencia de fichas claves dentro de su fila la ha pasado y la ha cortado muy muy pero muy duro al equipo escarlata se han llenado de nominaciones a pesar de todo para suerte el equipo escarlata no han perdido ningún competidor a diferencia de los amarillos que ayer por un tema de lesión el equipo amarillo pierde al señor Gustavo y de hecho no solamente los amarillos sino prácticamente calle 7 Panamá pierde a un gran competidor Gustavo quien se retiró del campo de batalla debido a una lesión y la despedida de Caroline al retirarse del campo de batalla por la vía de los amenazados los rojos completos pero sin su capitán y la competida de arroz de la campanada dimas que por ahí escuché que este también puede estar saliendo los próximos días de competencia si señor cuénteme más domínguez que no voy a averiguarle más marco ok escuché estrés que este es de avión así que no lo sé bueno yo no lo sé lo que yo sí sé es que esta es una temporada totalmente atípica domínguez ahora sí oficialmente no hay campeones en el campo de batalla que le parece sí es una competencia es una temporada totalmente rara lo cierto es que ya hemos visto ya más seguido por acá dando la vuelta a la actual campeona Mónica Lee dando la vuelta al estudio creo yo que puede ser un aviso de que Mónica quiere volver pero se mencionó y se dijo de que en este primer ciclo no iban a haber ningún tipo de reemplazo o no iba a entrar nadie espere espere domínguez a ver repítame esta información porque yo sé que usted conoce cositas que nosotros desconocemos o sea en este primer ciclo amenazado donde se eliminan como la temporada pasada pasó de que entraba alguien ocupaba el lugar ya sea por competencia por el público etc en este primer ciclo que se fue Gustavo y se fue Karol esos espacios no se van a llenar ok pero probablemente en el próximo ciclo de amenazados en el próximo si puede que haya la oportunidad de que regrese algún competidor o competidor o sea que si va a volver alguien que bueno señoras y señores ya ustedes lo escucharon de viva voz el patrón no mentira no sé yo acá escucho asumo y voy viendo como es el comportamiento lo cierto es que sigue la competencia a favor totalmente del equipo amarillo tienen 11 campanadas 9 el equipo escarlata complicada situación para los rojos Steph ahora con este fuerte momento para el equipo escarlata va a tratar de hacer lanzamientos efectivos pero ya Sol coloca el aro y viene de vuelta para sonar la campanada número 2 pero logra Steph va a buscar la décima del equipo rojo complicada competencia para el equipo escarlata ya que el equipo amarillo se ha mantenido constante con una buena ventaja desde el inicio del enfrentamiento campanada tienen 10 12 el equipo amarillo Kevin efectivo en este momento el equipo amarillo no quiere regalarle absolutamente nada el equipo escarlata en este primer enfrentamiento de la tarde con los aros voladores con enredado incluido Luigi ahora va a realizar el lanzamiento se prepara se perfila la lanza vaya vuelve a lanzar vaya nuevamente lo logra la tercera oportunidad rápido por acá tratando de acercar al equipo escarlata que la tiene complicada porque estamos entrando en el último minuto de la competencia el equipo rojo tendría que hacer algo ya prácticamente milagroso si quiere volver a la competencia los amarillos efectivos y es una competencia que no tiene nada que ver con rendimiento no tiene que ver nada con velocidad es una competencia de precisión y el equipo escarlata no ha podido sacar adelante los amarillos han sido más efectivos por acá Tefi de igual manera va a intentarlo la competidora del equipo escarlata menos de 30 segundos acá Axel se tapa los ojos miren 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 el pulo miren el pulo vaya lanza oh sobrado el pulo Axel cuando esto está por terminar señoras y señores tiempo tiempo ooooh